Música Mírame, hay fuego en mis ojos Tócame, se quebran mis manos Mírame Arrancamos nomás A ver, a ver, a ver que viene, viene una corvinita me parece Eh, tiene que, ahí frenó, no tiene que frenar Vamos a ver si la puede sacar, el hombre Bueno, vamos a ver si la puede sacar Bueno, ahí lo pudo sacar el hombre Lo que es ese bagre Impresionante A ver lo que es eso Nah Mirá lo que es la bestia Sí, un bagre, los que sacamos acá son así Pero grandísimo Mirá lo que es esto No, tremendo bagre Miren lo que es este bagre Agárralo si podés A ver, así que te voy a filmar ¿De dónde? Vas de portada para mi canal de YouTube Ah, buenísimo, dale Tremendo, este también tiene los parásitos A ver Y alguno, ¿no? No, no está tan parasitado como los chiquititos Los chiquititos vienen súper parasitados Che, te recontra, felicito Tremendo A ver, me parece que no clavé No, terrible pique No se clavó No sabe el pique que tuve No se clavó No clavó A ver, a ver, a ver Ahora creo que ahora sí Se quedó clavadito Vamos a ver Vamos a ver, ahora creo que sí Me había picado y no se había clavado Ahora sí Vamos Ahora sí Arrancamos la norte Vamos a ver qué viene Ahí les mostré Semejante bagre Que sacó el muchacho De más allá Vamos a ver qué viene para este lado Vengo con vos Quédate ahí, que yo voy a pasar para allá ¿Para qué va a pasar? Sí Es de este lado No, se me soltó Se me soltó Ahí nomás No, no era un bagre Bueno, a ver, a ver El otro lo perdí Vamos a ver este Acabo de tirar Literalmente acabo de tirar Es más Estaba preparando para tirarle la caña a Nora Y no pude Espero que este no se me suelte Creo que el otro era una brótola Esto es algo más chiquito Una roncadora Uy, se me soltó también Uy, se me soltó también Se me soltó también La roncadora No, clava bien este Bueno, parece que el tanzuelo está fallado En la escollera norte Salió la pesca nomás Estoy con Nora La mamá de Maru Y con Maru Maru está intentando tirarle al peje Está renegando con la línea Un rato Ya tuve los dos pejes que vieron Que traje Y los dos se me soltaron Uno se me soltó por acá Y el otro se me soltó allá Entre las piedras Bueno No hay viento azul Pero nos vinimos igual acá Que es un lugar mucho más cómodo Para poder pescar Así que le vamos a hacer unos intentos Acá en la escollera norte El mar está Bastante lindo Como ven Bueno, acá mayormente está lindo Veremos qué sale Estamos encarnando con langostino Todo con langostino Maru está con camarón Tirándole al pejerrey Y ahora se puso un rolero con ceba Salió nomás Nos vamos a quedar toda la mañana Y de ahí después nos iremos Vamos a ver si podemos pescar algo Yo por ahora ya Dos menos dos voy Bueno Les voy a ir contando A medida que avance la jornada El día está hermoso El viento está al noroeste O sea, está un poquito así Pero está Está bastante lindo Porque hay poquito Muy poquito viento Salió nomás Se viene el primer pescadito Para Maru La anchoa ¿Qué te dije que eran? Las anchoas bebé Te dije Miren, ahí está Ahí viene Maru A ver, a ver Maru Con otra me parece Sí Una pescadillola ¿Ves? ¿Ves caillola para Maru? Bueno A ver cómo está Nada, Lora Ah, capaz que te está Atrayendo el hombre A ver Sí, me parece Que está atrayendo el hombre A ver Parece que sí A ver si Sí, sí Está atrayendo el El flanco Sí, sí Encima me arrasco Bueno Ahí está Lindo gatuzo Lindo gatuzo Mándale Bien, eh Hermoso Espectacular Felicitaciones, loco Gracias A ver, a ver La única que está pescando A ver qué trae Otra anchoa Chiquitita A ver esa anchoa Uy, la reboleaste Porque se caía Ahí voy, ahí voy A ver Maru Mirá que no me da la fuerza Merece un Un pescado en serio Devolvelo, devolvelo Al agua, al agua Fuerza Les voy a mostrar Por qué no estamos pescando hoy Está lleno de esos caracoles Cada vez que saco Está toda la carnada Baboseada comida Y son estos caracolcitos Que están acá Bueno Esta es una de las razones Por la que no estamos Podiendo pescar algo Mano jugando Está jugando Ah, se salió Venía Se salió Y viene algo entonces A ver, a ver, a ver A ver, a ver No sé qué viene El plomo me parece El plomo viene El plomo trabado Venía El plomo trabado venía Ahí lo destrabamos Ahora vemos si viene Algún pescadito También de paso Algo peso muerto Algo peso muerto viene No, no Un bagre O algo peso muerto Encima No me deja ver el sol Donde estoy Me está llevando de costado Ahí está Una raya Una raya Para salvar el video Esta no se fue Había aflojado Y ahí estaba Claro Y después Fílmame ¿Cómo es eso? Ah, con mi caña Entonces te explicamos Ahí está filmando Escúchala Escúchala Maru Dice que Como es con su caña Pero ella está pescando pejerrey La estoy usando yo la caña Está choita Vamos a dejar los comentarios No, a mí, a mí Dejéme en los comentarios Es de Maru O es mío Si yo encarné Tire Y lo saqué Es tuya Mío Listo Nora me dio la aprobación Linda raya Vamos a devolverla Ella que siga pescando anchoita Muy bien Nora Está filosa la mamá Bueno, vamos a devolverla Siempre les digo Uy, esta se tragó Pónganla de atrás Igual Acá tiene unos pinchitos No le hace nada Lo que sí te va a lastimar Si se te clavan estos pinchitos de acá Pero Pero no es que tiene veneno Bueno Ahí la voy a liberar Y la vamos a soltar Vamos a devolverla La verdad que se había tragado Estuvo difícil Me voy a bajar allá para llevarla Vamos a llevarla ¿Qué hace? ¿La tira o la devuelve? ¿El qué? ¿O la deja o la devuelve? No, no Devolverla Devolverla Tengo zapatillas resbalosas Y la verdad que me resbala la piedra esta Vamos a tirarla por ahí Ahí se fue la raya nomás Ahí va, ahí va, ahí va Se va a recuperar en un cachito Y va a salir Estaba tragado, tragado Me costó sacarle el anzuelo Mal hombre Se bajó A buscar el pescadito Muy peligroso Está muy mojado hoy Yo tengo las zapatillas que se me resbalan demasiado Ahí viene, ahí está la corvina Ahí le veo Tiene una corvina Ah, está enganchado en otra soga En otra tanza A ver si la puede sacar La corvinita la tiene ahí Está en una tanza Venga, agarrado Veremos a ver si la puede sacar Va a tener que cortar la tanza esa Que está enganchado Ahí, ahí la sacó Ahí la pudo defender Ahí viene con la corvina para arriba Bien, eh Espectacular Corvina Marucha Una fumeta Una fumetina Robada Ah no Bien, está clavadita Está clavadita Fumeta Ya tenemos para encarnar fumeta Les voy a mostrar la corvina del hombre Vamos a acercarnos Y Una rayita sacó Bueno, otra no tomá Pará Vamos A ver la corvinita Pará Ahí Bien, bien, bien Espectacular Bien Hoy estás afilado Afilado estás Bien, felicitaciones Gracias Maru sigue jugando con la micro pesca Ahí está Otra micro anchoa Me parece Ahí está Roncadora Roncadera Ahora está la micro Microvariada Microvariada Y bueno Tengo que hacer la sucesión Bien, bien, bien Tengo que hacer la sucesión Gracias por ver el video. A ver el pique, ahí está picando, ahí está picando, está picando, vamos a ver si sale algo, vamos a ver si viene, tiene que picar un poquito más fuerte, es algo chiquitito, me parece que me comió, oh me comió, no llegó a clavarse, hizo bastante piquecito, no clavó, vamos a cerrarle un cachito más. Me robó, bueno, a ver si se clava, ahí está, ahí está, ahí soltó, ahora sí, ahora sí, no, tampoco, hijo de mí. Bueno, no se clavó, mucho piquecito chiquito y no se clavó. Apareció Don Cangrejo, a ver si lo puede sacar, Maru, arriba ese cangrejo. Sopa de cangrejo, si soy. Sopa de cangrejo. No lo saco ni a palo. Le tiene miedo, vamos a ayudarla a Maru y de paso les voy a dar los consejos como siempre les doy. No te digo que me hizo un pique de perón, su rubín. Tráemelo, cachito. Ahí está. Recuerden, esa noche. Bueno, ahí está, ahí salió. Pero manipúlenlo siempre de atrás de las dos pinzas porque si no les puede morder el dedo. Vamos a devolverlo. Vamos a tener que hacer medio fuerza para que llegue. Ahí llegó. Gracias.